Ajocha.info Pues hoy hemos querido poner esta placa justo en el sitio donde fue detenido de manera violenta hace un año, el AGI en DIAE y lo hemos querido hacer como un acto de memoria contra el olvido impuesto que nos han impuesto a lo largo de todo este año. Consideramos que sigue teniendo recorrido judicial a pesar de lo cual estamos ya en el segundo archivo de la causa abierta en el juego de instrucción número 5 y recordar que a lo largo de todo este año nos hemos movilizado, hemos salido a la calle, hemos comparecido ante el Parlamento de Navarra, ante el Ayuntamiento de Iruña y queremos seguir trayendo a la memoria lo que ocurrió con el AGI para que no vuelva a ocurrir. Como hemos dicho en otras ocasiones nos parece un hecho especialmente grave la muerte bajo custodia policial y por eso hoy queríamos rendir homenaje no solo a el AGI sino a todas las personas que sufren las múltiples violencias policiales y sobre todo aquellas que pierden la vida bajo custodia del Estado que debería garantizar y velar por su integridad. Y que os invitamos a que acudáis a la concentración que tendrá lugar mañana, 25 de octubre, a las 7 y media en Navarrería y la posterior proyección del reportaje que hemos hecho con AOTSA del caso El AGI, un año de silencio e impunidad.